buenos días mis queridos alumnos hoy día tenemos un trabajo muy bonito que siempre me ha encantado es hacer guacos en plastilina así es que ustedes ven ahí si desean pueden ir preparando y comencemos la cantidad de plastilina que utilicé acá miren en estas tres pueden utilizar dos tres cuatro plastilinas y los he fusionado para que para para que sea bastante y pueda alcanzar para que el guaco sea grande porque si ustedes lo hacen con una plastilina no sale tiene que ser con unas 2 3 4 plastilinas pueden funcionar y de paso cuando nosotros lo trabajamos lo trabajamos en nuestras manos lo pueden trabajar también y eso ayuda bastante para relajar porque nos da terapia esto la plastilina es una terapia contra el estrés contra todas las cosas ahorita que estamos pasando lo primero que van a hacer es así miren entonces qué va a pasar van a hacer para que el guacito no se vaya a mover para que no se vaya porque ya cuando está hecho es difícil hacer esto se la hacen ahí para que no se mueva miren que esto es una tercera parte y esto es la mitad vamos a comenzar acá miren acá uno o dos dedos dos dedos y nosotros lo vamos estirando miren conforme voy abriendo conforme voy avanzando vamos esto ya hemos practicado en años anteriores cuando hemos hecho la serpiente cuando les conté la el cuento de la que se llama esto de la yakumam miren quedé así más o menos ya les van probando despacito y miren despacito si no se vaya a romper y miren esto de acá tiene que ir pero acá había el del dilema como lo hago miren esto de acá ponen su dedo así y empiezan a hacerlo como una ventosa así como del pulpo que tiene unas ventosas pero la ventosa lo hacen medio inclinada aquí para que cuando pongamos en el otro lado para pegarlo sea fácil miren inclinado ya no plano sino un poquito así y vamos a ver dónde está ahí si lo vieron este tiene que ser gruesito para que se vea bonito como si fuera chavín la cultura chavín la cultura peruana es una cultura ahí lo mira para que esté derechito esto ahí listo está derechito y ahí miren agarran con pueden utilizar el pueden utilizar palito montadiente yo utilizo bastante palito montadiente para para fusionar si ustedes desean pueden utilizar un cuchillito mantequillero para que esto se fusione si todo se debe fusionar soldar pegar adherir y otros otros las palabras que tienen sinónimos miren ahí y en que quede lo más perfecto posible listo luego miren ahí lo tenemos vamos de nuevo a hacer esto y cuando ya lo tienen de este tamaño aplicamos también que hicimos en la primera clase de plastilina aprendimos a hacer figuras geométricas entonces ahí aprendimos el cilindro miren y acá lo vamos a poner pero para que se vea bien bonito vamos a aplicar ahorita vamos a aplicar el lapicero miren la aplicamos así en una carga del lapicero que esté abierto y si yo quiero sacarlo esto utilizo el cuchillo esto acá dentro lo arreglo bien bonito con esto para que quede un guaco los que ven de otros países pues acá en el departamento de Ancash existió una cultura chavín que es una de las más antiguas de Sudamérica ¿cómo lo pegamos a pegar? también es un dilema aplicamos de nuevo miren para allá para acá y empezamos a hacerle una ventosa pero acá sacamos y acá también ¿para qué? para que amarre para soldarlo miren es parece que fuese como si fuese miren algo para ponerlo no sé si lo ven hace como el reloj de Ben 10 hay un niño que no lo quería sacar ni para bañarse el reloj de Ben 10 bien acá lo tenemos miren chavín se caracterizó porque hacía sus guacos monocromos que era un solo color y aplicamos acá también la soldadura acuérdense para que esto quede fijo y esta técnica lo ha trabajado yo en arcilla y queda esplendido para que esto no se deshuegue y ya lo tenemos esto es la base pero el alumno después puede tallar acá con el cuchillo pero yo lo quiero hacer más decorativo para que se vea desde lejos bonito miren espero que lo vean tienes ahí sí ahí está la base del huequito vamos a decorarlo miren vamos a trabajar acá lo voy a poner ahí mejor para que veamos cálculo para la parte de arriba listo cálculo unos pequeñitos y los hago redondos para los ojos los hago pequeñitos los giro hago la letra O miren acá acá también ahí pongo la nariz un poquito grande acá van ahí bajan baja baja sube vuelta miren así porque los de la cultura chavín hacían sus figuras antropomórficas bajan y ahí abrimos acá un poquito y ahí le vamos a poner los dientes de los felinos que en esa época lo ponían no creo que están muy grandes los dientes cuando la nota que están muy grandes lo cortamos y acá con el elemento que tengan le dan un poquito más de fuego miren así figura antropomórfica que tiene listo vamos a hacer también para el otro lado igual vamos a trabajar igualito para el otro lado bien ya terminé el segundo lado miren me ha salido más bonito y luego de acá vamos a trabajar y le ponemos a hacer unas orejeras miren para ponerle acá para que se vean bonitas y en el otro lado igual cuando tu mano ya empieza a trabajar empiezas a dar trabajo empiezan a surgir las cosas te da ideas el resto como lo decoramos miren va a depender del alumno ya bien como se lo decora todo depende del alumno pueden utilizar ustedes el relieve miren por ejemplo acá voy a decorar miren con relieve y que estoy utilizando la carga un lapicero el reciclado de un lapicero miren y acá le pongo dentro otro miren la carga me va a salir una serie de texturas pueden utilizar lo que ustedes deseen lo que ustedes puedan y les va a salir unas cosas muy interesantes muy bonitas así es que así es que me voy despidiendo porque el tiempo en la grabación es increíble y le vamos dando texturas le vamos dando texturas y nos damos cuenta y nos damos cuenta que la belleza del tallado del trabajo en cerámica en piedra que han hecho nuestras grandes culturas todo tienen que ustedes decorarlo no solo me presente la base porque si un alumno me presenta solo la base pues significa que no está desarrollando la tallada y estos trabajos acá cuando aparecen hasta los errores se convierten en una magia y salen cosas muy bonitas no sé si ustedes lo ven las texturas en alto y bajo relieve y así como lo pueden ver ustedes he terminado bien